Este es el sector donde por varios días dos mecánicos de Coyipulli estuvieron secuestrados y sufrieron torturas. En medio de un bosque, uno pudo escapar con fracturas y diversas heridas de gravedad. Tras cruzar este río, logró dar aviso a carabineros. Estuvieron en cautiverio porque sus captores los acusan de robar armas y droga, encontradas precisamente en el vehículo que iban a reparar en una comunidad mapuche a 17 kilómetros de Coyipulli. Hasta el momento, hay seis detenidos. Dos de ellos se entregaron la noche del jueves a la policía. Le puedo decir genéricamente que ahí se está investigando un debido de secuestro, debido a homicidio también con consecuencia dentro del secuestro y lesiones también respecto de dos personas que son ofendidas de esta causa. ¿Y dentro de ese marco también se encuentra el robo de armas o sustracción de armamento? Eso justamente está dentro de lo que se está investigando con la fiscalía. El hombre que no pudo huir está en calidad de desaparecido, pero según la fiscalía, los imputados ya habrían confesado el homicidio, además del hallazgo de restos biológicos en el sector que deben ser periciados por el servicio médico legal. Respecto de esta segunda víctima, los antecedentes que hemos logrado reunir hasta el momento dan cuenta de que los captores dieron muerte a la víctima y luego desarrollaron algunas acciones para ocultar la evidencia del homicidio. Un crimen de inusitada violencia para el Ministerio Público, lo que queda en evidencia por las heridas que presenta el hombre que pudo hacer la denuncia. De ahí que la investigación y los nombres de los implicados estén en absoluta reserva. La violencia con la que se actuó realmente es en niveles que no habíamos visto. Es un delito que causa mucha impresión. Incluso con la experiencia que tenemos acumulada en este tipo de hechos, la verdad es que, perdón, en hechos violentos, esto es algo que supera lo habitual. Secuestrar y matar en represalia por la sustracción de armas, escopetas, fusiles y revólveres. Eso alerta a las autoridades, quienes no descartan que éstas hayan sido usadas en otros hechos de violencia en la zona. Ese día hubo personas detenidas, pero no estaban vinculadas directamente con la muerte, con el homicidio del sargento de Navidad. Pero de esas personas que estuvieron detenidas, ¿hoy están vinculadas dentro de esta investigación? Hay algunas de esas personas que están vinculadas, sí. Si bien la investigación se realiza hace semanas, está en estricta reserva. Los familiares de los imputados temen una posible venganza y exigen protección. Vamos a recibir amenazas porque se pasean vehículos para allá y para acá y es el temor que tenemos nosotros. ¿Han pedido algún resguardo policial? Pedimos resguardo policial, pero en las comunidades los carabineros no se meten y la PDI tampoco. En el control de la detención de dos de los secuestradores, se les amplió el plazo por secuestro agravado y homicidio hasta el lunes 21. Eso mientras, las diligencias continúan para ubicar a los otros seis implicados y también para confirmar si los restos humanos encontrados en las últimas horas corresponden al segundo secuestrado, hasta hoy desaparecido. Gracias. 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 Gracias.